Soy Jimena Andión, trabajo para la Fundación Ford, para la Oficina para México y Centroamérica, y soy feminista, mamá, me gusta el fútbol. Me parece que es un error en varios sentidos. Primero, a nivel muy humano, negarle la humanidad y la posibilidad de existencia a otra persona, solo por su propia identidad. Me parece un error en términos teóricos, porque lo que hace es regresar a ese esencialismo de decir que hay algo biológico y determinante que te da el tener cierto tipo de genitales y que eso condiciona tu experiencia. Y eso es justo lo que el movimiento feminista en sus inicios trató de erradicar, esta idea de que si eras mujer eras inferior en un montón de esferas solo por tener ciertos genitales. Entonces, me parece que lo teórico es un error y es una contradicción teórica con lo que ha enarbolado el movimiento feminista. Me parece que es un error a nivel político, porque al final lo que estamos haciendo es que las narrativas de las feministas que enarbolan esta postura contra las mujeres trans son muy parecidas a las de los movimientos antiderechos y de ideología de género que son súper conservadores. Entonces, al final, a nivel político, lo que hace es fortalecer las posturas más conservadoras que quieren negar los derechos a las mujeres. Y que además las luchas son tan complejas que lo que hace es dividir a los movimientos que luchan por la igualdad. Deberíamos estar más bien tendiendo la mano y trabajando con todo el movimiento LGTQB+, para lograr la igualdad y el reconocimiento de derechos. Y a nivel social, me parece que genera un caldo de cultivo para la violencia y la discriminación que sufren especialmente las mujeres trans y que deberíamos estar combatiendo. Me parece que la corriente abolicionista primero que nada, desconoce el tema de los derechos de las mujeres trans y la violencia y la discriminación que sufre. Hay que reconocer que el mercado del sexo, como se llama para algunas teóricas, es un mercado que es nocivo en el sentido de que evidentemente se da en un contexto del sistema patriarcal donde el cuerpo de las mujeres es un objeto y que hay muchas condiciones de explotación y trata en el trabajo sexual. Entonces creo que hay que reconocer eso. Pero lo que me parece muy paradójico del movimiento abolicionista es que se centran mucho en el trabajo sexual cuando hay otros trabajos que se dan en condiciones de explotación. Las trabajadoras de la maquila, el trabajo doméstico, y yo no veo al movimiento feminista abolicionista también luchando por los derechos de esas otras mujeres que pueden estar en situaciones de explotación. Entonces me parece que en el fondo del movimiento abolicionista sí hay un tema moral sobre cómo se entiende el sexo y la sexualidad de las mujeres. Hay una contradicción porque si bien el movimiento abolicionista puede reconocer la agencia de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos en términos de practicarse o no un aborto, no lo reconocen en términos de poder transaccionar sexo por un pago. Algo que me preocupa un poco del movimiento abolicionista es que no se escuchan las voces de las trabajadoras sexuales que sí señalan hacerlo en condiciones de libertad y que tienen su propia agencia para decidir que quieren dedicarse a eso en lugar de a otros trabajos. Y yo creo que el problema es el trabajo sexual no se va a abolir ni se va a acabar. Creo que lo que genera el abolicionismo es que el trabajo sexual se dé en condiciones de ilegalidad o que se dé en condiciones más precarias donde las trabajadoras sexuales están sujetas a el abuso policial, el abuso de los propios clientes. Entonces yo creo que es una postura que niega los derechos de mujeres que se van a seguir dedicando a esa actividad, pero con estas posturas tan radicales lo único que van a hacer es hacerlo en condiciones de precariedad y discriminación y violencia. El lenguaje es importante porque el lenguaje puede ayudar a perpetuar realidades de discriminación o ayudar a combatirlas. Lo simbólico es importante. El lenguaje tiene un componente simbólico. Lo que tú escuchas o no escuchas, quién está incluido y quién está afuera es bien importante. Yo creo que el lenguaje incluyente hablando, por ejemplo, de niños y niñas es fundamental. ¿Qué pasa con las niñas cuando siempre se refieren en términos masculinos a los grupos de personas? ¿Qué pasa cuando no se reconoce su propia identidad? Yo creo que el lenguaje tiene un componente simbólico y de cambio cultural que es fundamental. Por eso se pone tanto énfasis en eso. Parece algo superfluo, pero es algo que tiene mucho contenido político y de cambio cultural y simbólico. Ahora, yo creo que hay que entender que esas resistencias al cambio de lenguaje, por ejemplo, de la Real Academia, tienen un componente patriarcal donde lo que se rechaza es el cambio cultural y social de la igualdad. Y creo que a mí me parece bien importante las reivindicaciones del lenguaje que se pueden además hacer usando lenguaje neutro. Ahora hay que además incluir a las personas no binarias. Entonces ya no solo basta con decir todos y todas, hay que... Ahora se utiliza mucho el todes. Yo creo que el lenguaje es una forma de generar mejores condiciones de inclusión de manera simbólica que después se traducen en lo material. Sí me parece que si queremos lograr un cambio estructural y de fondo en materia de igualdad de género, no podemos soslayar el hecho de que no basta con que trabajemos con que las mujeres se empoderen en materia económica, en términos físicos, en términos políticos, sino también logramos que niños y hombres y personas no binarias en general y también las mujeres trabajemos cómo deconstruir el sistema patriarcal y cómo generar realmente nuevos conceptos de masculinidad que no estén basados en esta visión tóxica de lo que significa el ser hombre. Me parece que luchas como la lucha contra la violencia de género no van realmente a tener el impacto que queremos en reducir y erradicar la violencia, sino también nos fijamos en cómo están construidas esas masculinidades, porque mientras el ser hombre signifique ejercer la violencia, tener poder desde el ejercicio justo de esa violencia, me parece que no vamos a lograr un cambio estructural. Yo creo que el tema de las nuevas masculinidades deben ser los propios hombres los que realmente generen movimientos de entendimiento y masculinidades alternas. No nos toca a las mujeres necesariamente hacer eso, pero creo que es un componente fundamental de la lucha de la igualdad de género y que tenemos que abrazar esas ideas de generar masculinidades más alternativas o incluso generar formas de ser persona, que creo que ese es uno de los grandes aportes de la población trans y de las identidades no binarias y es entenderse más allá de la categoría de ser mujer o de ser hombre de manera más libre, más dinámica, más fluida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!